Alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Sileo hoy, domingo 4 de diciembre de 2022. Esa va acá que se arrime, no hay ningún problema. La mona. ¡Yo, mona! ¡Venga, pues! ¿Quién crees que le llamó la comida para acá? Sí, le llamó la comida. Ojo que al toro le pego el golpe. No le gusta que le coja la comida. Esa bolsa de chelo, por un lado, la bolsa. ¡Mona, venga! ¡Mona! La mona de chelo por otro lado para que... Yo creo que la mona... Por allá. No, ahí, ahí mismo. ¿Dónde eres? Ahí, ahí, ahí. Sí. ¡Mona! Está muy cerca del toro. ¡Ágale, ágale, ágale! El toro la busca donde sea. Hoy es domingo 4 de diciembre de 2022. Estamos en la alimentación del toro, si lo veis, de la mona. Y también la cabecilla blanca. La mona y el toro, si lo veis, los dos ejemplos del Museo Popular de Siloé. Hoy, domingo 4 de diciembre, en medio de la lluvia, que viene alimentando estos ejemplares. No, 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 no Gracias.